Dale, 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 Ingridare, cérrame la ventana, préndeme el aire, traeme una botella de soda grande y despertame tipo 12 de la tarde. Dale, Ingridare, cérrame la botella, préndeme el aire, abrime la botella de soda grande y despertame tipo 12 de la tarde. Dale, 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 Ingridare, cérrame la botella de soda grande y despertame tipo 12 de la tarde. Prendeme el ventilador.